Bésame, bésame mucho, como si fueras de noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fueras de noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fueras de noche la última vez. Si fueras de noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fueras de noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Gracias por ver el video. 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 Love me, my darling, and tell me you'll always be mine. Kiss me, my darling, and tell me you'll always be mine. Love me, my darling, and tell me... You'll always be mine. Love me, my darling, and tell me you'll always be mine. Love me, my darling.